...del Canal 7. Canal 7 te pone el ritmo del carnaval. Canal 7, lleva directo al carnaval en noche de fiesta. En noche de fiesta con Canal 7 y le seguimos llevando en directo el ritmo, el sonido y la imagen del carnaval de Santa Cruz. Se lo hizo, estás con los caducos. Robert, estos chicos me tienen locos porque no dejan de hablar. Tengo conmigo a la mula, los caducos. ¿Qué tal? ¡Ay, el loro! No, no, es que soy un tío loco. Yo no sé qué me están haciendo en el pelo, me están buscando. ¡Ay, Dios, qué malcriado! ¿Cómo te llamas? Saulo, Saulo. Saulo, ¿cómo estás? No, no, que va, porque ya es tercer año y no solo tengo nervios. No, ¿verdad? Sobre todo ganas de cantar. ¿Crees un veterano ya? No, que va, mucho menos. Mucho menos. Con ganas de cantar, es una ilusión, pues, para adentro. Muy contento con el público, como les han animado, porque te digo, la gente que estaba subida arriba en la tarima es bueno. Sí, hombre, para eso son otra afición. Sí, señor. ¿Me animan ellos? Muy bien, ¿tú le quieres mandar un saludito a alguien? ¿Alguien? El examen que tengo dentro de dos días no lo voy a hacer. ¡Ay, Dios! Atención. Robert, no puede ser, no puede ser, esto es suspenso. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Tú que te ríes mucho, vamos a ver. Yo me río porque estoy contento con la actuación. Estás contento, muy bien. La gente se levantó, nos animó bastante y la verdad es que se levantó, se levantó. Dime, dime, Robert, ¿te escucho? No, nada. Ah, pensé que me estabas hablando, Robert, a ver, dime tú. Esa es otra dimensión. Dime, dime, ¿qué me estás buscando tú en la cabeza? Es que me pareció verte en Liendres, no, pero... No, no, ¿verdad? No, no. Creo que sí. ¡Ay, Dios, Robert! Imposible, me están avasallando. ¿Tú cómo te llamas? Tú eres el chistoso, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Eres muy chistoso. Eso tiene rima, eso tiene rima. Sí, sí. Él, cuando fuimos a visitar la Murga, yo me llamo Ramón. Ramón, ¿y cuánto tiempo llevas en la Murga? Cinco años. Cinco años, seguro, ¿no? No te lo voy a explicar de nuevo porque ya se lo expliqué a Robert el otro día, pero... Robert lo sabe. Sí, 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 lo sé. Oye, Eloisa, vamos al escenario, ¿eh? Mira, tenemos que irnos al escenario. Robert, vámonos para allá porque estos chicos me vuelven locas. Vamos al escenario porque ya están los terceros participantes. Que son guachipándose.